La muerte de Valentín Elizalde, mejor conocido como el gallo de oro, fue en el 2006 después de terminar su presentación en Reynosa, Tamaulipas, durante la madrugada del 26 de noviembre, cuando de manera violenta le arrebataron la vida a Valentín Elizalde. Y aunque diferentes medios de comunicación lo han publicado como un hecho a cargo del crimen organizado, la familia del cantante no ha querido dar declaraciones de los presuntos agresores. A 16 años del suceso sigue provocando dolor interrogantes entre sus miles de seguidores, interrogantes que quizás todos nos hemos planteado sobre la muerte, si esta se puede presentir o incluso tener certeza como pareciese en este caso. En uno de sus videos aparece recostado en una cama vestido completamente de negro, en el interior de un cuarto, que aunque intenta comunicarse con una mujer alta y rubia, esta no lo puede ver. Valentín la persigue con un halo pálido a su alrededor, sin que logre ser visto. Posteriormente se explica todo. La mujer acude al cementerio con un ramo de flores y se detiene en una tumba. El epitafio dice Valentín Elizalde, el gallo de oro, 1979-2006, que muchos consideran presagio de la muerte del cantante. Valentín Elizalde de alguna forma ya presentía que sus días estaban contados, como lo hizo patente en una entrevista televisiva que dio meses antes de su asesinato. Le iba al aire, tengo ya que serán unos dos meses, que ya la veo, siento, siento, siento los pasos ya del quitario, no sé por qué, pero ojalá y no sea así, hay cosas que de repente uno está tomando decisión, al menos yo estoy tomando mucha decisión ahora, puede ser precipitada por lo mismo de que ya siento venir a la huesuda, pero ojalá... Y la huesuda, como él la llamaba, lo alcanzó en Reynosa, Tamaulipas, para ser exactos. Su presentación en el palenque de la Expo Feria Reynosa había sido programada de último momento por su primo Tano Elizalde para el 24 de noviembre del 2006. Ni siquiera las mismas autoridades policiales sabían que se presentaría el gallo de oro. Ya imaginarás la cantidad de conspiraciones o conjeturas que surgieron al respecto, pues esa noche abrió el concierto con su canción, A mis enemigos. La canción integrada en su álbum, Vencedor, había sido tomada por una persona afín al Chapo Guzmán, que usaba el seudónimo Mata Zetas, y la subió a YouTube con ejecuciones cometidas contra presuntos Zetas. Pues en ese tiempo, al ser un fenómeno nuevo, quizá las políticas de YouTube eran menos estrictas, o el algoritmo era menos exacto al momento de detectar esta clase de videos. Versiones extraoficiales indican que esa noche, en el palenque de Reynosa, se encontraba Jaime González Durán, mejor conocido como el Humer, uno de los fundadores del grupo criminal de los Zetas. Y presuntamente no le cayó nada bien que interpretar esa canción, que los elementos del cártel de Sinaloa, habían adoptado casi como himno. La última presentación de Valentín, duró alrededor de poco más de dos horas. Su show terminó a las 2.15 de la madrugada, del 25 de noviembre. Complació a sus seguidoras, se tomó fotografías, firmó autógrafos, y a las 3 de la madrugada, se despidió. Cerca de las 3.10 de la madrugada, la camioneta Suburban 2007 negra en la que viajaba él y tres acompañantes, salió a toda velocidad del palenque, Mario Mendoza, su representante. Presuntamente le informó a Valentín que había hecho enojar al Humer por presentar la canción. Poco tiempo después, se percataron de que eran seguidos. Apenas habían avanzado 100 metros, cuando frente al rodeo de la feria, dos vehículos los interceptaron, obligándolos a detenerse. Los rodearon y tres sujetos descendieron para acribillarnos. Mario, Reinaldo Gallesteros, el chofer, y Valentín Elizalde fallecieron. El único sobreviviente fue el Tana. Según peritos, en la escena del crimen se hallaron 68 casquillos de distintos calibres. Días después, el cuerpo de Valentín Elizalde fue trasladado a Ciudad Obregón, Sonora, a donde llegó junto con los restos de su mánager. Los familiares decidieron colocar los ataúdes en un patio en el aeropuerto y abrieron la caja, donde por unos 10 minutos recibió aplausos de unas 2.000 personas. Flores, llanto y música de dos bandas que lo estaban esperando. El cuerpo salió en una carroza blanca rumbo al pueblo de Jitonhueca, en el municipio de Chojoa, donde fue velado y luego llevado a Wasabe, Sinaloa. Los cantantes Maribel Guardia, Joan Sebastián, Lupillo Rivera, entre otros, formaban parte del elenco que rendiría un homenaje. Frustrado por la avalancha humana que se congregó alrededor del féretro. El crimen, como tantos otros que ocurren en el país, quedó en la impunidad. Nunca se supo realmente el móvil, algunos culpan al Tano Elizalde, otros a los Zetas y unos más a un supuesto amorío. El Hummer fue detenido un 7 de noviembre de 2008 en Reynosa, Tamaulipas, con 150 mil dólares en efectivo y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se le vinculó de manera directa del ataque contra Valentín. El Tano Elizalde recientemente anunció que se casaría con la exmujer de Valentín, Gabriela Zabac, lo que lo ha colocado en el centro de la polémica. Pese a la impunidad, el legado del gallo de oro ha perdurado en el gusto de la gente. Fueron las palabras de Valentín Elizalde en una entrevista realizada poco antes de morir. Y su deseo sea cumplido. Si te gustó este video, regálanos un like, no olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta serie de episodios de los crímenes más sonados del regional mexicano y mucho más contenido que seguramente te encantará. Yo soy Max, sígueme en Instagram como Max Nietzsche y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!